¿Qué tal mis queridísimos escorpiones? ¿Qué nos dice el universo maravilloso? Que queremos más y más de todo. Deja de andar deprisa, ten mucha paciencia, porque realmente todo se te da por añadidura. Excelente de aquí a final de mes, tienes días extraordinarios para ti con mucha prosperidad. Pues vamos a ver qué nos dicen, qué nos anuncian las cartitas maravillosas. Pues realmente estos días hay que aprovecharlos, porque este viento tan hermoso que se manifiesta en esta cartita es para comunicarnos que todo va perfectamente bien. No platiques todas las cosas que tienes, porque sueles muchas veces dar esas ideas extraordinarias y maravillosas para platicar tus proyectos de vida, qué vas a hacer, qué vas a decir, qué es lo que sientes. Y ahorita es el momento de pensar muy bien lo que vas a hacer y no platiques del todo las probabilidades que tienes para generar más dinero para el trabajo, para seguir adelante. Un poquito de silencio nada más para meditar, para hacer las cosas y seguir adelante. Felicidades porque todo, 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 todo estos días hasta el fin del mes, días excelentes. Así de que vamos a aprovechar este viento de conocimiento, de pensamientos positivos que llegan a tu vida y verás que las cosas se nos van a dar verdaderamente buenísimas, buenísimas para ti. Pues abundancia, éxito, prosperidad en todo lo laboral. Tú vas a empezar a observar cosas maravillosas, ideas extraordinarias y sobre todo dinero, dinero en abundancia. Vamos a dar gracias en las personas que no ha llegado este dinero. Vamos a dar gracias como que si ya hubiera estado, ya hubiera llegado. Las personas que están empezando a fluir con mayor razón. Vamos a dar gracias, gracias a nuestro Padre Dios. Gracias al universo maravilloso. Gracias. Y lo más excelente es darnos cuenta cuando tienes un techo, cuando sigues viviendo, cuando sigues trabajando, cuando sigues generando, cuando te sientes acompañada, acompañado. Y a veces las pequeñas cosas las dejamos de agradecer sabiendo que eso va a ser un cúmulo de energías extraordinarias en tu vida que te van alimentando, alimentando, alimentando. Muchas personas quieren ver como que si fuera un globo de energía las cosas que pedimos y muchas, pero muchas veces nos llega con ondulaciones maravillosas y diario tenemos que dar gracias por esta maravilla de noticias positivas, de prosperidad, de dinero. Todos los resultados te están anunciando en esta carta. Todos los resultados son totalmente positivos. Así de que vamos adelante en esta abundancia que te están diciendo, en esta abundancia maravillosa que te sigue llegando. Pues muy bien, fíjate que tenemos una balanza de crecimiento. Por tu creatividad y los beneficios mágicos que te están llegando, estás entrando a una balanza extraordinaria. Una balanza en donde sí estás mezclando pensamiento con sentimiento, pero también me encanta porque estás actuando. Y en el momento de actuar es cuando viene esta creatividad, cuando viene este destino de bendiciones, cuando viene esta abundancia de la conexión con los ángeles, arcángeles y coros celestiales. En esta carta tan extraordinaria hay una balanza del yin y del yang. Es el momento en que tú realmente pones tus cinco sentidos extraordinarios para ir y seguir caminando en lo que tú debes de hacer. La balanza de crecimiento, balanza de economía, balanza de trabajo, balanza de todo. Así de que adelante, porque este momento es para ti. No te quedes sola, no te quedes solo, porque siempre los ángeles, arcángeles y coros celestiales nos dan esta manera de pensar tan positiva y de seguir adelante. Pues tómala. La balanza está hoy. La luz maravillosa del universo divino se manifiesta en una estrella de guía, de iluminación y que te está diciendo por medio de los ángeles cómo debes de seguir día a día tu crecimiento. No te apartes jamás de la luz divina del universo, porque solos o solas en este mundo terrenal, la continuación no se puede dar. Así de que vamos jalando en este momento la luz del Espíritu Santo que venga a mí, que me dé esa inteligencia, esa fortaleza, ese inicio, ese arranque, ese coraje para seguir adelante con mucha fe, con mucho ánimo. Y vamos agradeciendo y que te llene, que te abarque físico, mental, espiritualmente para continuar y continuar y continuar. Y sí, en la balanza entra tu corazón. Esta balanza que te están brindando en tu corazón es porque tienes unos sentimientos maravillosos para poder ayudar, para poder dar esa palmada, para poder dar ese consejo, para poder sentir las maravillas de tu corazón. Así de que aprovecha esta balanza tan extraordinaria que estamos aquí sintiendo en este momento y que te están iluminando totalmente para que tú puedas continuar. Realmente hay resultados positivos. Se terminan muchas, pero muchas cosas de tristeza. Ahorita encuentras o puedes encontrar una forma de enamorarte, enamorarte de la vida, enamorarte de una persona. ¡Guau! ¡Qué padrísimo! Porque cuando estamos alegres nuestra mente cambia. Cuando nos enamoramos, todas las energías las atraes en una forma extraordinaria, una realidad. Es el momento de reír, de ser feliz. Si tienes el deseo de llorar, también es el momento de llorar para sanar, sanar el dolor, sanar resentimientos, sanar recuerdos, pues vamos haciéndolo en esta balanza. Sentir es una señal de que hay esperanzas en tu corazón, esperanzas en tu pensamiento para que todo se lleve a cabo. Así de que es mejor disfrutar el sol, la lluvia, el aire, el medio ambiente. Pues nunca creemos que se pierden cosas y las traes ahí cargando. Pues no, es el momento de liberarte, es el momento de abrazar. Realmente el contenido de un abrazo conlleva una energía maravillosa cuando tú abrazas y cuando te abrazan. Pues vamos a dar abrazos por todos lados para que tú sigas con esta alegría de tu mente, de tu corazón y seguir adelante. La comunicación con tu intuición es maravillosa. Vas a tener en esta quincena relaciones sociales y quiero que las aproveches. Las relaciones sociales no quiere decir que todo sea fiesta. Una relación social puede ser de una persona en la cual te está dando información verdaderamente buena, creativa, de trabajo, de evolución, de creatividad, desde todo. Y así también puede ser una relación de grupos de personas. Cualquier cosa que se acerque en una relación social contigo, debes de aprovecharla en este momento. Te recuerdo que de aquí a finales de mes, las cosas están totalmente con noticias muy buenas. Así de que vamos a relacionarnos, vamos a mostrar esa sonrisa que te digo, vamos a mostrar cosas excelentes y maravillosas. Demasiado creativo, demasiado creativa en una transformación. Si andas planificando noticias de trabajo bastante poderosas, bastante buenas para ti. Y cuando se presenta esta carta de la creatividad, aprovechala. Es el momento de tu transformación. Es el momento de este cambio extraordinario porque tienes una inteligencia única. Eres una persona bastante inteligente, bastante intuitiva. Como que si adivinaras lo que las personas piensan. Como que si te llegara a tu mente al ver a una persona, cómo reacciona, cómo piensa, qué es lo que va a hacer. Y eso para ti es favorecedor porque todas tus relaciones ahorita en adelante van a ser muy buenas. Así de que vamos a tener esta maravilla de creatividad. Vamos a seguir adelante y no te me detengas. Quiero que te levantes, que sigas adelante, que seas creativa, que seas maravilloso. Que sigas y sigas y sigas y sigas y sigas. No te me detengas por ningún motivo para que tú puedas tener esta energía. Guau, de padrísimo, de bonito. Mira nomás productividad. Te están diciendo productividad. Guau, de padre. El poder, la confianza, la productividad están generándose contigo en este momento, en esta energía tan maravillosa. ¿Quieres más? Pues vamos a tener más. Realmente piénsalo, obsérvalo, sé paciente, lleno de luz, llena de luz para que todo se te dé por añadidura. Este poder, esta confianza y esta productividad es solamente para ti. Vamos, si tú estás en esta línea de luz rodeada por la energía maravillosa de la luz del universo, aprovechala porque te dan el triángulo verdadero de la visualización, de pensamientos, de tu prosperidad mental, llevándolo en el verbo y arrancando verdaderamente con la energía maravillosa con la cual te debes de hacer, apóyate totalmente en Dios y apóyate totalmente en los ángeles, arcángeles y coros celestiales. Y yo digo que sí, porque cuando estamos realmente apoyados por ellos, todo se nos da por añadidura. Y Dios está a cargo. Mira, nada más que cosas tan maravillosas y extraordinarias. Realmente traes, traes ahorita toda la energía del universo divino y el reino angélico te dice, no te preocupes por nada, simple y sencillamente vamos a orar. El poder de la oración es lo más esencial que tenemos los seres humanos. Vamos a contemplar, a rezar, a meditar, a cantar, a reír y vamos, no te preocupes porque Dios está a cargo. Y que nos dice nuestra luz crística que tú eres la luz. Tú eres esa luz y verdaderamente no hay error en esta tirada. Tú eres la luz maravillosa que te necesitan muchos seres humanos porque tú eres luz. Tú eres energía, tú eres inteligencia, tú eres maravillosa, tú eres maravilloso y quiero que sigamos adelante. Pues ya lo saben muy bien. Felicidades a todos los competidores. Felicidades y nada más nos queda este año una competencia para el 15 de diciembre. Quiero que esté esta competencia fuerte, 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 mis queridos escorpiones. El trido de agua, cáncer, escorpión y piscis. Vamos adelante. Recuerda que es gratuito. Nada más necesito que des like. Comentarios positivos. Comentarios extraordinarios, llenos de luz como tú eres. Y poner tu nombre completo y del lugar donde eres. Nada más para que se puedan comunicar. Recuerda que todo es gratuito y sigo dando a todas las personas mi orientación, mi amor, mi cariño, las experiencias, el contacto maravilloso con los ángeles. Y vamos a seguir adelante. No se te olvide. Tienes que ser fuerte y seguir adelante. Felicidades por todos los ganadores. Felicidades y espero que se conecten. Mi teléfono signo de más 52 1 3 3 3. 8 4 2 0 9 55. Dale like en la página del oráculo de Raquel. Suscríbete. Toca la campanita. Comparte estas maravillas con más personas. Vamos adelante. Y te veo a la próxima. Bye.